Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos, de la noche a la mañana, ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito, han de ir cambiando Entre Madrid y este espiel, los falsos amigos, se van a ir alejando Evito sufrir las penas, y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie, porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante, y con unas décates, mi mente se dispersa Ahí le va, compa Jorge Antiguero, es amigo el Coyote Y Fierro, vamos a la Jara, viejón Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Hoy que ya pase, por eso aguanté los desprecios y tantas mamadas Hola a los ricos arrogantes, ya no hay que me espante, ya es cosa pasada Tengo mente mal y cosa, para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin ni un peso, el frigo y el queso, son la mejor comida Con leche recién ordeñada, y de una buena vaca, y tortilla de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso, y ya le dije un rezo, de la vida ruina ¡Favor! Yo quiero que me comprenda, lo que ahora voy a decir Más espero que me entiendan, él no fue mi intención Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo Ay, ni yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé, no sé porque realmente tu a mí ya no me interesas Tu a mí ya no me interesa, tu a mí ya no me interesa Lo sé por qué realmente, tu a mí ya no me interesa O a mí ya no me interesa, o a mí ya no me interesa Y yo quiero que te enamores Que encuentres muchos cariños Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes te deciste eso Lo pensé y varias veces Ay, que por ti da nada, siento Y que te engañe y no merece ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tu amiga no me interesa Tu amiga no me interesa Tu amiga no me interesa No sé por qué realmente tu mamita ya no me interesa Tu amiga no me interesa Tu amiga no me interesa ¡Favor! ¡Favor! Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo siento Es muy triste lo sé Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si yo Ya no siento más amor Donde de repente se acabó Donde de repente se acabó vivir Pero ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si yo Por algún tiempo sufrirás Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Podrás a ver la luz Por algún tiempo sufrirás Pero nunca le dijeron Nunca le dijeron Nunca le dijeron Y nunca le dañe su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Y para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como Dios ¡Vamos! Ya no siento más amor De donde de repente se acabó Y di que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé O en un cierto te amé Pero ahora ya ves Ahora ya ves Ya no Por algún tiempo Sufrirás Yo no sé Pero alguien vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le tiene Nunca le unir Nunca le da Y nunca le da Su amor Para que nunca me abandone Debes dejar amor sincero Y para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como Dios ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¿Quién dice que ha? Yo no escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Sale! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Pa' que andas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Ya veo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró De ti ¡Escrepagio! ¡Gracias! ¡Gracias! Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Allí aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagar Tempor seguro Que no te has de morir Ya tú me das Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo ha de llegarte Un día el castigo Y entonces tú sabrás Lo que es llorar Como quisiera devolver El tiempo Quiero devolver el tiempo Pa' evitar aquel momento Cuando yo te conocí Como fui a caer tan bajo Como fui a caer tan bajo Me llevó la que me trajo En vez de llevarte aquí Como quisiera devolver El tiempo Pa' decirte lo que hoy pienso Con todo el rencor Con todo el rencor que hoy siento Pero ya que no es así Con la hermana de tu tía Yo te juro que algún día Más que yo vas a sufrir Y bien Porque aquí se paga Todo en este mundo E irte sin pagar Tempor seguro Que no te has de morir Ya tú verás Y con todo lo que hiciste Tú conmigo Del cielo ha de llegarte Un día el castigo Y entonces tú sabrás Y entonces tú sabrás Lo que es llorar ¿Cómo quisiera ya olvidarlo todo? ¿Cómo quisiera ya olvidarlo todo? Pero aún no encuentro Pero aún no encuentro el modo Yo mi vida le pido adiós Como fui a caer tan bajo ¡Qué barbaridad! Me llevó la que me trajo Por tu cruel y traición Como quisiera ya olvidarlo todo Perdonarte a Dios le impioro Todavía me acuerdo y lloro Tu traición tanto me girió Que te digo con franqueza Ay que Dios me pide la tristeza De mirarte peor que Dios Porque aquí se paga Todo en este mundo E irte sin pagar Ten por seguro Que no te has de morir Ya tú verás Y por todo lo que hiciste Tú conmigo Del cielo ha de llegarte Un día el castigo Y entonces tú sabrás Lo que es Lo que es Llorar Yo sé que al verme Me muestra De gusto Yo sé que al verme Me muestra Me muestra De gusto Y mi presencia Te produce Enfaro Que te hace daño Que a buscarte Venga Y va siendo siempre De mi lado Que no me quieres Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Eso no me importa Que no me quieres Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Como matas Muere Ojos que lloran Sin saber de ti Y va llorando Por el mundo entero Y va llorando Chaparrita Chaparrita Y la vida Prende de ahí ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebos Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu heredera, una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu heredera, una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho, cerca del pecho te traigo mi amor A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi vida entera Sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Se van a que este amor lo bendiga a Dios Para que este amor lo bendiga a Dios Esta canción, como siempre, más que una canción es una oración de amor Y está dedicada al más grande amor de los amores A todas las mamás, y sobre todo, a todas las mamás chilenas Estén donde estén Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no esté Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Para seguir Amando 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 Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura, soledad, estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro mamá. Tú eres el amor del igual yo tengo, el más bello recuerdo de este mundo. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirando, amor eterno, inolvidable. Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para seguir amándonos. ¡Gracias! Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Amor eternity Amor eterno Eterno amor Amor, 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 amor Amor, eterno 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 amor ¿Por qué? No sé, pero no así, así fue Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse para hablarte y no perdí Y hoy que he vuelto ya de eso no hay nada Ya no puedo, lo debo quererte, yo ya no te amo Te amo, te amo a Dios, de un ser divino Tengo el amor que me enseñó A la ordenar, un día quiero dar Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te voy a dar Pero si tú quieres seremos amigos No te atreves, ya no te atreves A un imposible Ya no te atreves, ni me hagan más daño Ya no, ya no, ya no Oh, 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 oh Ah, 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 ah Eh, eh, eh Música 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 jamás iré a buscarte, que Dios te ayude a encontrarle un buen alivio a esta tristeza tan grande, aunque tuve yo la culpa no debí enamorarme, yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde, yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí, tengo que olvidar, sé que podré poder empezar sin ti, tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto hay que te olvido, te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí, tengo que olvidar, yo sé que podré poder empezar sin ti, tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto hay que te olvido, te deseo que seas feliz feliz, 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 feliz ¡Muchas gracias! Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo, ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo, ni protección Navega y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo, luz ¿Quién se duela? Pobre de mí Uno pasa atrás, Sinaloa, oiga Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme que a mí sufrí Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Que casualidad que nos encontramos Fue en este día Si vieras que venía pensando en ti No dije que me acariciabas Y me despertabas con tus amores Y me despertabas con tus amores Que casualidad que... Hace mucho tiempo que no te miro Como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos Vea tanto gusto Vea el destino Que casualidad Encontrarnos otra vez ¡Tres, sí! ¡Vistilo! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Salud para mi compa Ronnie! ¡S炎ito de trabajo! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!